Quiero agarrar... Ahí está, esto quería agarrar... ¡Ay, ay, ay! ¡Maldito pulpo! ¡Ay! Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro gameplay retro de otro juego de máquinas arcade. Como verán, hoy voy a jugar al Wonder Boy de SEGA. Creo que un juego lanzado en 1985 para las máquinas arcade y que en el día de hoy voy a traer gameplay de este juego. No me lo voy a pasar porque, bueno, esta versión nunca me la pasé. Así que, bueno, voy a hacer un gameplay hasta donde llegue, hasta donde pueda llegar. Vamos a ver, hasta donde pueda. Así que, nada, en este clásico, bueno, muchos seguramente al ver que está... Sí, les sonará muy familiar. Ah, es de 1986 el juego, ¿no? Del 85, me equivoqué. Del 86. Pero sí, este juego ahora cuando lo vean va a ser bastante... les va a sonar... Bueno, muchos de ustedes lo conocerán porque lo habrán jugado en las máquinas arcade, pero... Les voy a mostrar más o menos hasta donde podré llegar. Así que... Nada, veremos hasta donde podremos llegar con este juego que es protagonizado por este chico rubio... Que lanza hachas... Que sí, este juego es muy parecido. Este es el... directamente como la... es... muchos miranés, es el Adventure Island. Sí, en parte sí, pero... Este juego es el original. El juego original de las... maquinitas. Así que, bueno, vamos a ver... Voy a probar esta versión. Esta es la original. Sé que, bueno, después tuvo una historia, sí... Sobre por qué pasó a llamarse Adventure Island. Pero bueno, eso es tema para otra ocasión. Así que nada, vamos a comenzar con este juego. A ver... Hasta donde podré llegar. Ya lo veremos. Bueno, que el objetivo, sí, controlamos este... Chico rubio que va... Tiene que rescatar a su novia que fue... Capturada por un... Por un monstruo... De... Ocho cabezas. Tenemos que salvarla. Entonces vamos atravesando zonas como bosques... Entre otras... Otros lugares. Así que nada, vamos a ver qué tal nos va. Como voy en patineta. Ja, ja. Tomá. Vamos... Ok. Le agarramos un hada. Que el hada nos protege de los... Enemigos. Que nos va a venir bastante bien. Ok. Ya estamos aquí. Vamos a la rana. Vamos a saltar esta parte. Pasamos... Pasamos... De nivel... Sin problemas. Hay una cosa. Si agarramos ese muñequito ruso... Que acabo de agarrar... Nos dan puntos extra. 10.000 puntos podemos conseguir. Así que tengan en cuenta eso. Al agarrarlo. A ver... A ver... Uy, pulpos. Estamos en la costa. Como siguiente nivel... El mar. Pasamos de un bosque... A la costa. Uy, que tenemos una E. Un premio extra. 10 puntos. Ok. Bien. Los pulpos. Bueno, y también tenemos que ir agarrando comida. Porque ahí en la parte superior izquierda tenemos... En la parte superior derecha tenemos... Una barra de energía que se va vaciando con el tiempo. Si se nos vacía... Perdemos. Directamente. Así que tengan en cuenta eso. Mientras vayan avanzando. Mantengan siempre... A nuestro personaje... Eh... Con la barra de energía llena. Ahí va. Si, este juego... Yo me acuerdo que... Cuando iba a los salones de maquinitas de chicos... Siempre lo jugaba. Este... Juego. Lo jugaba bastante de chicos. Fue la primera versión que jugué antes de la Adventure Island. De la NES. Así que sí. Le tengo recuerdos. Es una vida. Los 10.000 puntos me dan una vida. Así que... Hay que aprovechar y juntar puntos. Bueno, y ahí pasé el segundo nivel. Tras saltar las nubes. Pasar por el agua. Como dije, este gameplay va a ser hasta donde pueda. Hasta donde pueda llegar. Así que... Deseenme mucha suerte. Vamos a ver que tan lejos podré llegar. Ahora estamos en el área 1. Tercer nivel. La cueva. Vamos con la misma música. Tiene la diferencia de la Adventure Island que... Que en cada juego... Que en ese juego... Que en ese juego... Tenía Sontrax originales. Uy, la roca. Cuidado. Vamos. La Hada otra vez. Que nos protege. Si me choco contra muchos enemigos... Puedo ganar más puntos. Ok. Nos pasamos de una cueva normal a una cueva de hielo. Mirá. Acá agarré. No sé qué agarré. Pero convertí los premios... En... En comidas. En postres. Que me dan... Que me duplican los puntos. ¡Upa! Cierto que... A las rocas no les puedo lanzar hachazos. Así que no me queda otra que... ¡Upa! Mirá. El huevo... Pasó saltando. ¿Lo vieron? No me lo esperaba. Bueno, ahí pasa el siguiente nivel... Pero lamentablemente no agarré... No agarré el juguete ese. Así que no... Me quedé sin puntos extra. Bueno, y pasamos al... El cuarto nivel. Ok. Voy a tratar de pasármelo con la patineta. Si es que puedo. Ok. De avispas. Ahí vamos. Ahí va. ¡Epa! Si lo mato de atrás me dan un premio. ¡Uh! No gana. No está. Ahí va. Vamos. Ahí vamos. Ahí que se me agarrar. Un premio. Ahí vamos. Ahí va. Y me dan creo que una etiqueta. Es eso. No me equivoco. Me cambia la música. Bajamos de la patineta. Ahora vamos a enfrentar al primer jefe. Que es una de las cabezas. Es una de las cabezas. Es un cíclope. Bueno, ahí eliminamos la primera cabeza. Y el monstruo se va directamente al siguiente mundo. Así que es bien. Igual lo hice bien el nivel. Lo pasé sin problemas. Son en total ocho mundos. Pero a medida que vas avanzando se va empezando a complicar el juego. Así que tengan en cuenta eso. Si lo llegan a jugar. ¡Ah! ¡Otra vida! ¡Bien! Los cien mil puntos me dan otra vida. Ok. Ahí se agarran los hongos esos. Y ahí sí es lo que cuando me dan. Me dan. Las comidas. Pasan las frutas. Pasan a ser hamburguesas. Helados. Así que tiene sentido. Bien. Un premio de bonificación. Ok. ¡Uh! Nada. Vamos. Un premio de invencible. A los puntos que estoy juntando, ¿eh? Que la dana. Estoy jugando bien por ahora. Menos por ahora. ¡Ah! ¡Salud! ¡Cuidado, cuidado! ¡No te caigas al agua! Porque si no, una vía perdida. Un min�- Los espada. Te matan estos, también. Todos los enemigos te matan en este juego. Ahí está Llegué Bueno, igual le puse 5 vidas al juego Para que no sea tan largo el video Así que bueno, ahora tengo 7 vidas porque me dieron por puntos Me dieron vidas por puntos, así que Apa, así que no voy a tener tantos problemas Así van a tardar mucho en perder Bueno, puede que en los niveles futuros, pero ya me entienden Estas serpientes Por suerte esas cobras no te hacen nada Digo, no te tiran bolas de fuego Como en las de Ventura Island Que las serpientes esas cuando les golpeabas en las piedras Te tiraban bolas de fuego Acá no Así que, bien Hicieron este Juego ¡Upa! Mirá los puntos que voy consiguiendo, eh ¡Olé! Ah, otra vida Mirá, 8 vidas Yo tengo Pasamos a las ganas Que se vaya saltando Listo Lo pasé con la patineta El nivel Bien Mirá, llegué con muchos puntos, eh Muy bien A ver Siguiente nivel Longo A ver Estamos en otro nivel de cueva Ahora Acá recuerden saltar siempre cuando se acerquen a la plataforma Porque si no se pueden caer Es que voy a tener que Hacerme la patineta Sí, porque hay un nivel Lleno de plataformas Estas que me puedo caer Si no freno Por suerte te protege de un golpe la patineta Así es lo bueno Que tiene Lo malo es que no podes frenar con la patineta Siempre vas a estar moviéndote Y es mejor Tener cuidado A ver ¡Apa! ¡No! Pensé que no me Pensé que me iba a saltar ¡Ay, ay, ay! Ya empezamos Con las pérdidas de vidas Encima lo peor Es que no No tengo hacha Las ganas verdes Son las que te saltan No, qué cagado Igual pasé el nivel Pero ahora voy a tener que ir con mucho cuidado Porque si no Sin hacha Yo no soy nadie No puedo matar a los enemigos Eso es lo peor Pero bueno Tengo que ir con cuidado Tengo que ir con cuidado Hoy No me descuide de hoy No me descuide de hoy Quedan seis vidas Ahí está Ahí está No me descuide de hoy Así bien Saltó Tengo que esquivar estas arañas Tengo que ir con las avispas Ahí leche Ahí está El hacha Por fin Me quedaba otra Bien Por fin me dieron el hacha Esto Lo mato por detrás Bien Ahí saltan estos Son los monstruos Por Piel de lobo O lo que sean Salimos del bosque Siempre el cuarto nivel Es el mismo Ay 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 Me quemé Encima me la festejo Cuando me mataron Estos festejan Cuando me matan Ay 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 Me quedan cinco vidas Estoy descuidando Es el hacha Yo quería saltar Y quería darle por la espalda Pero no No me salió Llegamos Ahí está Uy ahora Ahí va más rápido Eso no tiene cabeza De rinoceronte De rinoceronte La cabeza Ahí va Tiene una cabeza roja Como siente Pero bueno Gané 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 Los van los que nos agarró El muñequito Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Pasamos al área 3 Ahora Gané la patineta Al principio Upa Mirá Si me estrellaba con la piedra Usando la patineta Mirá Podría sacar el muñequito Bien Bien Ya Gran agrana molesta Pulasodio Ahí va Perfecto La leche me rellena Toda la barra de energía Así que recuerden Agarrar las botellas de leche Te rellenan Toda la barra de energía A ver Con cuidado Ajá Llegué Siempre y cada vez Que pasamos un área También te dan un premio Como por ejemplo En el primer Mundo Cuando lo pasé Me dieron un colgante En el segundo Me dieron Un perfume En el siguiente Un zapato Mirá Qué loco Pero bueno Ahí pasé El primer nivel Del área 3 Eh Estamos justo Y jugando bien Bueno Más o menos Perdí dos vidas Pero bueno Es lo que hay Ahora vamos Al siguiente nivel Ahora Vamos en una pradera Ahora Una llanura Subida Opa Porque en la aventura Island Y el Anés Era todo Fondo Celeste Todo el cielo Y nada más Y nada más Tombo Tombo Estoy salteando Algunas comidas Ay serpientes Molestas Ay Igual voy bien Los carteles Esos son Checkpoints Se acuerdan siempre A agarrarlos Ahí va Acá con la diferencia de que de fondo hay pasto Me ponen Mira Otra Me dan Me dan Puntos extra Bien Pasé, sin problemas Fue un nivel fácil este No hubo precipicios Ni nada de eso Este es el único nivel donde no hay precipicios Solo enemigos te ponen Uy, ahora vamos al agua otra vez Zonas de agua Estoy yendo muy bien Estoy jugando Mirá que bueno Dale Checkpoint Bien Cartel 2 recuerden Son puntos de control hasta el 4 Son Los que contamos hasta el número 4 Y ahora por lo que estoy viendo Ya no me dan más vidas Por puntos O sea que me tengo que conformar con las 5 vidas que me quedan O sea que me tengo que conformar con las 5 vidas que me quedan O sea que se me mataba el pez espada Toma Toma Quiero agarrar Ahí está Esto quería agarrar Ay, ay, ay Maldito pulpo Pulpo de mierda Y ahora No tengo hachas No te lo puedo creer Casi Una flor me dan Me va a quedar todo el muñequito A ver Ahí está Ahí está Lo malo es que me quedé sin hachas Ay, no te puedo creer Ay, por culpa del pulpo ese El pulpo maldito que me mató Ay Que no lo oí No me lo esperaba Me entró el lío A ver Cuidado Vamos Bien Ah, el hacha Bien, bien, bien La única arma que tenemos No es como en Adventure Island Que me daban Bolas de fuego Que podías tirar Si encontraba Esa arma En las armas especiales Toma Ay, no Ah, bien Por fin Perfecto No, pero Pero si esto no me saltó ¿Por qué me olvidé? Me olvidé de darle Soy un boludo Ay Ese huevo No lo agarren Porque sale como una especie De fantasma Que te quita toda Toda la energía Te va sacando vida Poco a poco Mejor dicho Así que no lo agarren El huevo Ese que tiene manchas Bueno, ahí Por saltar tarde Me pasó Ay, me quedan dos vidas No, qué mal Es porque como estaban estos enemigos Por eso Me llega a saltar a tiempo A ver, con cuidado Ahí está Salta Upa Salta Epsa Llegué Ya, el tercer Al final del tercer Mundo Llegué Uy, cuidado, cuidado Este es más rápido Cada vez Tira bolas de fuego Todos me tiran bolas de fuego Pero bueno Leané, leané El zapato Y encima la siguiente cabeza Es como un león La cabeza de un león Tiene Mira Pero bueno No creo que llegue Área 4 El siguiente es un anillo El siguiente premio Que me dan Bueno, aquí estamos En un nivel repetido El primer nivel repetido Pero con más difícil Eso sí Eh, mirá los puntos Que conseguí Epa Ay, ay, ay Cuántas Cuántas piedras Epa No Es avispas Ay Tengo una vida Ahora Una vida Y se acabó Aquí llegamos No Con cuidado Vamos 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 Que me quedo Me queda poquita energía No Por saltar antes Bueno Llegué Al cuarto mundo Al primer nivel Saqué 398 mil 298 mil 450 puntos Ok Bueno Puedo continuar Pero no 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 quiero continuar Así que No Lo dejamos por hoy Así que Nada más que decir Esto fue el gameplay Del Wonder Boy Para las máquinas arcade Espero que les haya gustado Y nos veremos en otro gameplay Que suba Así que Nos vemos gente Y como digo siempre Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No se peleen en redes sociales Con gente random Y nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense O ¡Suscríbete al canal!